Número 284 del compendio del Catecismo. La fracción del pan divide a Cristo. La fracción del pan no divide a Cristo. Él está presente todo e íntegro en cada especie eucarística y en cada una de sus partes. Vamos a ver qué entendemos por fracción. El concilio de Trento decía que Cristo está todo entero, presente en cada una de las especies, o sea, tanto en el pan como en el vino. No está parte en el pan y parte en el vino. No, no. Cristo entero está presente en el pan y Cristo entero está presente en el vino. Por ejemplo, cuando uno comulga solo con el cuerpo de Jesús, está comulgando a Cristo entero. Cuando uno comulga solo con el cáliz, comulga a Cristo entero. Por eso la Iglesia permite comulgar solo con una especie, solo con el pan. Si no, de lo contrario, nos pediría siempre comulgar en las dos especies. Es más bien, digamos, motivos un poco prácticos, pastorales, los que llevan a que de ordinario no distribuyamos la comunión en el cuerpo y la sangre de Jesús. Porque obviamente en una asamblea, sobre todo, si es amplia, es más difícil el poder distribuir la comunión en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Repito el principio. Jesús está todo entero en el cuerpo, bajo la especie de pan, y Cristo está todo entero bajo la especie de vino. Y también está todo entero en cada una de sus partes. Quiere decir que la medida en que vamos partiendo el pan, vamos haciendo la fracción del pan en trozos más pequeños, Jesús está presente en cada uno de sus trozos más pequeños, plenamente entero. No es una parte de Cristo, no es Cristo entero el que está presente en todas las formas que se distribuyen. Bueno, esto a veces ha podido suponer un reto de comprensión para algunas personas. También en algún número anterior explicamos cómo el hecho de que el Señor haya consagrado, o sea, haya dejado su memorial, su sacramento en dos especies del pan y el vino, pues quizás, bueno, es una pregunta que no somos capaces de responder, pero quizás es por el significado más visualizado que tienen en nuestra cultura del pan y el vino y por toda la riqueza de simbolismo que tienen ambos elementos que Jesús lo hizo así. Pero en cualquier caso, es importante que entendamos que no existe una disminución. Hay cosas, por cierto, que incluso desde otro orden, hay cosas que al repartirse se disminuyen y otras que no. Por ejemplo, pues el fuego, cuando se reparte, disminuye, casi aumenta en la medida en que el fuego, así pasa también con el amor. Así pasa con el amor. El amor cuando se comparte más bien se expande, se expande. No es la mitad de amor. Cuando uno comparte su amor no tiene la mitad de amor que el que tenía antes, más bien tiene más. Se multiplica, se multiplica el amor. Escuché en una ocasión, escuché, bueno, no estaba hecha esta reflexión en el ámbito cristiano, pero bueno, igual nos puede ayudar, ¿no? Decía un filósofo, si intercambiamos, si dos personas intercambian un dólar y si lo intercambian siguen teniendo un dólar. Pero si intercambiamos, si intercambian dos ideas, pues cada uno tiene dos ideas. O sea, que no es lo mismo lo que ocurre materialmente que espiritualmente. Claro que si materialmente nos intercambiamos dos cosas, seguimos teniendo cada uno una. Pero si espiritualmente nos intercambiamos dos ideas, tenemos cada uno dos ideas. No las hemos intercambiado. Por lo tanto, si esto lo podemos poner, este ejemplo, en un nivel natural, si pasamos a lo que supone la presencia de Cristo, hay que decir que el hecho sacramentalmente es el milagro de la multiplicación de los panes el que mejor puede iluminar lo que acontece en la fracción del pan. En la fracción del pan Cristo se multiplica. Se multiplica, llega a todos, sin disminuir en su presencia, sin disminuir en su intensidad. A nosotros esto nos cuesta entenderlo. Nos cuesta entenderlo. Recuerdo una anécdota que no olvidaré nunca, y es de una mujer, una bendita de Dios, que al terminar la Eucaristía, entró en la sacristía y me preguntaba si ella podría ofrecer el sacrificio de la misa, pero exclusivamente por un ser querido que había fallecido, sin compartirlo con otro. Y yo le pregunté, ¿cuántos hijos tiene usted? Y me decía, creo que me dijo cuatro o cinco. Y le decía, claro, si usted se entrega plenamente a uno de sus hijos, pues puede ser que otro se sienta desatendido, porque es así, ¿no? Pero le decía, pero a Dios no le pasa eso. Dios es capaz de entregarse a todos y a cada uno de nosotros con totalidad y plenitud, sin que eso sea un detrimento para el otro, ¿no? Y bueno, aquella mujer me escuchó y me decía, pues tiene usted razón, que yo quizás he proyectado en Dios mi incapacidad que tengo de entregarme plenamente a uno si me estoy entregando a otro. Cristo se multiplica y en esa multiplicación su presencia no disminuye, sino más bien, ¿no? Se hace más intensa porque quiere que nosotros, los que comulgamos, seamos también Cristo vivo para la vida del mundo y que nos convirtamos en cristóforos, en portadores de Cristo, que habiendo comulgado estamos llamados a testimoniar al Cristo resucitado en este mundo. ¡Gracias!